Quisiera gritar, tremendo este amor Es fruta prohibida de mi corazón Amor en secreto, dos vidas calladas Perfume, experiencia que queda en mi almohada Tu duerme arena, tu dulce una boca Seguir con los pasos, hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los tiempos Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mía Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros tan prohibida Y buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Me quedan en el puerto Un luz a triunfo Sentir que has estado en casa de amigos Volver a esperarte Volpeando mi puerta Sentirte tan mío Y yo tan enfermo Yo como el veneno De un beso en la boca Seguirte los pasos Hacerme tu sombra Guardarme tu nombre, apretando los dientes Cadenas de fuego, quemando mi mente Señor amante Que me arrastra, me encarcela y como el viento Usted me lleva a cualquier parte Amante mía Amante mía Me devora como el fuego Y beso a beso este mundo Compartimos Señor amante Tan presente en esta vida Una historia entre nosotros tan prohibida Amante mía Mi buen amante Cometemos el delito más hermoso y más sentido Que es amarse Tú y yo Somos amante Somos amantes Somos amantes Somos amantes Ay, señor